Diario de un santuario, un lugar donde los ciervos conviven con las ovejas y las cabras, los jabalís con los humanos, las vacas de lidia con los perros y todos juntos interactuamos. Es un lugar donde nos respetamos, da igual la especie, el tamaño, el género, es el hogar animal santuario. Un sitio donde animales heridos recuperan la confianza y pierden el miedo. Un sitio donde nos queremos muchísimo, unos con otros, y donde hemos prometido que no vendrá aquí el brazo del opresor, sea cual sea. Desde aquí podemos contar a los demás lo bonito que es vivir de forma respetuosa con el resto de animales. Y que si queremos se puede hacer, que tú puedes participar de este bonito proyecto, asociándote o haciéndote timers, porque por un euro al mes vamos a pagar a los veterinarios que curen a los animales rescatados que van viniendo al santuario. Sin dinero, desgraciadamente, no podemos mantener esta paz, porque los animales necesitan comer, medicamentos, hay que pagar la luz, el forraje, la gasolina de los transportes, un montón de gastos que imagínate puedan tener el cuidado de 200 animales. Un santuario de animales es un espacio de paz, de respeto, donde los activistas trabajamos para construir un mundo mejor, no solo rescatando y recuperando animales, sino concienciando a la sociedad de cómo son los animales en realidad. ¿Cómo son los jabalís cuando no tienen miedo? Pues mirad, se pongan en las piernas de los humanos y descansan tranquilamente. Otros rumientes, igual que sean de distintas especies, se toman juntos en la sombra que los hemos construido. Y las vacas de Lidia no invisten, sino que se bañan en los lagos y observan tranquilos a los perros y al resto de habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias!